Bien amigos, estamos conversando aquí en una pausa sobre problemas que no se deben hablar en pausas de televisión, sino que deben ser tratados al más alto nivel y creo que la palabra plebiscito se pone de manifiesto cuando nosotros tenemos los primeros problemas que nos ofrece la época, y ya lo tenemos nosotros. Usted no puede estar echándole la culpa a una situación global si esa situación global nosotros no solamente que nos afecta, sino que la ayudamos a crear. Hay algunos indicios de que uno ni los percibe. Por ejemplo, ustedes tienen una idea de cada qué tiempo la misma administración del Banco Central que encabeza el gobernador Valdés. Hablaba, quizás hacía o un pequeño pronunciamiento o un comunicado cada dos meses. Sin embargo, coja la prensa de hoy y vea que el Banco Central trabaja como el servicio meteorológico, todos los días te da un resultado de inflación, de crecimiento, de tasa de cambio, en el que ya personas que nunca se interesaron por la tasa de cambio, quieren saber, quieren saber porque le mandan un dinero a Estados Unidos y quieren saber cuando va a la remesadora, quieren saber si es negocio para ellos, que se la den en dólares o se la paguen al cambio. Ya esas remesadoras no están jugando con 10 puntos de 53 o 52, no, ya ellos están jugando con cifras de peso 52.80. Te compro y te vendo a 53.000. Es decir, ya todas esas cosas son producto de la época. Pero tú hablando de tasa de cambio, por otro lado, se está hablando de mano de obra, del servicio doméstico. Eso, aquí se hablaba como último eslabón, el trabajador del campo. ¿Cuánto debe ganar un trabajador del campo? Se habló de hace mil años 100 pesos, 200, 400, está en 500 pesos. Pero si tú vas con tanza, una persona que cultiva hortaliza, le paga a un haitiano 500, 600 pesos diarios y comida, y comida, y algunos dependiendo ya de la habilidad que tienen, puede pagársele 7 o 750, pero ya salimos de ese mercado. Eso está bien establecido. Ese señor que venía a cortar caña, tenía un mecanismo para reclutarlo en Haití, pasarlo a la frontera, llevarlo al ingenio, repatriarlo después, quedarse en una parte, entregarle una cuanta divisa para que se la lleve, ya eso no existe. Entonces, si nosotros no pensamos que ya esto no es lo mismo, y la mejor prueba es el tema de la seguridad social. Portugal, siendo un país de los menos avanzados de Europa, logró establecer un sistema de seguridad social que se hizo popular incluyendo países más avanzados que ellos, y es una seguridad social para jóvenes, pero ellos tenían que pagar dentro de su cuota el costo de la seguridad social de los viejos. Y se aceptó como bien. Porque tú vas a ser viejo. Y era una forma de asegurar el futuro. Pero es que yo estoy pagando un porcentaje de mi sueldo alto, y yo no estoy usando ni necesito usar el servicio médico. Sí, pero estás pagándole la seguridad social a los más viejos. Y eso es algo que hoy, ¿saben lo que está pasando? Que en el 2000, 2000, 2000, 22 años, que se puso esa disposición, los trabajadores que tenían 20 años, señores, tienen 40, se pusieron viejos los jóvenes, que subsidiaron a los viejos. Entonces, si usted no se adapta, por lo menos a entender lo que está pasando, a pesar de que todavía hay fenómenos que la economía que la dirige, pero siéntese, siéntese solo, y diga, caramba, el gobernador del Banco Central da un boletín diario como si fuera el servicio meteorológico. La seguridad social, la mano de obra, hoy, hoy, hoy hay dos marchas en el país, y esas marchas son producto de la impotencia de resolver problemas. Una marcha en Santiago por la soberanía nacional. En el fondo, en el fondo, es la mano de obra que se desplazó. Aquí hay más de 10 oficios que no están en manos de dominicanos. Búsquese un vendedor de cocos, búsquese un triciclo de frutas, búsquese los que cuidan construcciones, busque un dominicano. Entonces, todos esos trabajos, ¿de dónde vienen? ¿Qué va a pasar ahora con el trabajo doméstico? El trabajo doméstico, ahora mismo, se da en una encrucijada, pero se va a resolver. Seguro que se va a resolver. ¿Cómo? ¿Cómo lo resolvieron en Contanza? 700 pesos y una comida. ¿Cómo se refleja eso? Bueno, vaya y compra flores detrás del mercado modelo y vea el precio que están las flores. Vea por qué nosotros no exportamos flores y Colombia sigue exportando flores. cosa que uno dice, flores, sí, ese es un mercado. Y la marcha hoy, hoy, la tiene el colegio médico y está convocando un millón de personas para que pidan, protesten por el abuso que están cometiendo las ARS según el colegio médico. Y yo le pregunto a mi colegio médico, muy bien, ¿qué son las ARS? Las ARS y las AFP son el instrumento para acumular riqueza a costilla del trabajador y de las enfermedades. Sí, pero tiene que haber un ejemplo, dos preguntas. vamos hoy a cerrar las ARS. ¿Quién va a administrar la salud? O, tenemos el mejor ejemplo, la ARS del colegio médico, el ejemplo y esa funciona más bien que el carajo. El colegio médico tiene una ARS, pero tiene un solo problemita, que nadie la coge, que nadie la coge, que nadie la coge. Y que la ARS que peor le paga a los médicos, a los retadores. Entonces, usted tiene que tener siempre lo que decíamos ayer, si usted político tiene que tener un discurso, si tiene que tener un discurso y así no podemos tratar de arreglar y entender un país. Si ese problema, hoy mismo, nosotros vemos en el, todo lo que estoy diciendo va en la misma dirección, ¿eh? Que entendamos lo que está pasando. En el mismo día, ¿Quién es Lagarde? La que, la directora del FMI. Ajá. ¿Sabes cómo se llama la directora del FMI? Cristalina. Otra mujer. De Cristina a Cristalina. Cristina Lagarde a Cristalina. ¿Y tú sabes a quién tomó posesión ayer? Una mujer. Después de la famosa dama de hierro de Inglaterra, tres mujeres, tres mujeres manejando parte de la economía del mundo. Sí. Tres mujeres. Sin contar la cantidad de bisexuales que hay en muchísimas posiciones importantes. Que tú no sabes si son mujeres o hombres. Sí. Pero la mentalidad de esas personas son fluidos. Miren, son fluidos. Miren, realmente la marcha de en contra de las ARS tienen muchísimos problemas. Pero usted tiene que tener alternativas cuando usted plantea un problema. Usted no puede salir para un viaje en un vehículo si usted no tiene goma y respuesta. La cosa más sencilla todo en la vida tiene que tener una solución. Una goma y respuesta tenemos que tener en la vida. Y si no, no salga. ¿Cómo usted va a tirar un millón de personas a la calle a decir que las ARS? ¿Por qué no se dan cuenta de lo siguiente? Todos los actores del Sistema Nacional de Seguridad Social terminan en las ARS. y usted no puede conseguir que un paciente esté conforme con su ARS. No puede conseguir que los prestadores de servicio estén conformes con sus ARS. Usted no puede conseguir que las clínicas y hospitales estén conformes con las ARS. No puede conseguir que las farmacias, los laboratorios, los laboratorios clínicos, las medicinas, las imágenes, todos, porque esa ARS tiene que defenderse primero para que alcance lo que recauda. Si lo primero es lograr que lo cubra y segundo tiene que ganar porque esa estructura no es verdad que la intermediación deja un margen como se dice que ya. Y si no, yo invito al colegio médico y mire, si hay un crítico de ARS, quiero decir una cosa, ellos no nos quieren, ellos no nos, las ARS no nos quieren, porque nosotros no entendemos cómo 300 pesos menos impuestos es el pago para una consulta o 500. Entonces, hay médicos que dicen, yo no veo seguro, yo cobro aquí 2 mil pesos por una consulta y le doy a un paciente de media, media hora, me siento con él y yo cobro por mi media hora 2 mil pesos. Y ya, ahora, para tú pedir eso, tú tienes que ser un personaje que te busque todo el mundo o hacer lo que está pasando en Estados Unidos que te dice, yo quiero ver mi urólogo, ah, mire, venga en diciembre, pero son tres meses y yo no puedo, me levanto 52 veces de noche, ah, venga en diciembre, que se la cita. Señores, el sistema de salud no es una pendejada, igual que viene el inspector a la clínica y dice, aquí hay un paciente de nosotros que nosotros queremos ver el récord y qué pasó, que nosotros autorizamos una operación para realizarla la semana que viene y tenemos entendido que ya está internado. Ah, pero es que hay que hacerle análisis, esos análisis hay que hacérselos sin internarlo. Ustedes están cobrando tres días de habitación sin necesidad. Esa mujer dio a luz ayer y tiene que irse hoy. Sí, pero el problema es que fue difícil el parto. Ah, ese no es un problema de nosotros, es un problema de ustedes. Señores, todo tiene una respuesta y es las cosas no son igual que antes. Dos marchas, uno de los duartianos en Santiago por la patria. No, por la penetración de mano de obra extranjera sin control. Ese tema del servicio doméstico todavía no ha entrado en su segunda fase. Hoy hay personas, aquí hicieron un número ahorita, de que pueden haber medio millón de hogares que tienen servicio doméstico. y yo digo, y de estos medio millón de hogares, ¿cuántos tienen haitianas? No, no, todavía no son muchas. Pues miren, hoy, desde que las mujeres están oyendo el problema, dice, si nosotros esperamos que se instale el sistema, nos van a contar el tiempo retroactivo. tengo una muchacha que le doy 10 mil pesos mensuales y vive en mi casa. Tiene 10 años, me crió mi hijo. Hoy se instala el sistema. Usted sabe cuándo esa muchacha comienza a contarle. No es hoy, es hace 10 años. Entonces, la señora que se divorció o que enviudó que está trabajando en un banco por la mañana ganando 30 mil pesos o 50 y le está dando 10 o 15 a esa muchacha, tiene que buscarse. Hoy, hoy, tiene que buscarse por lo menos 50 o 100 mil pesos para liquidar esa. Y renuncia a ella del banco para cuidar al muchacho porque tiene 10 años el muchacho. y eso no es política ficción. Pero ven acá, yo tengo 30 mil pesos, soy cajera en un banco, soy oficial, los banqueros no ganan mucho. Estoy poniendo el banco por la cantidad de mujeres que trabajan en banco que tienen una muchacha en la casa. Están pensando en la liquidación de esa persona para entonces ver qué viene. Eso es si le ponen liquidación. ¿El qué? Eso es si le ponen liquidación. Si le ponen liquidación. Óyeme, quiero decir otra cosa a propósito de lo que está diciendo Michelle. Miren, aprendan esto, se lo va a decir 82 años. El que le pone la mano o le sugiere a una mujer cualquier vaina que a la mujer se le ocurra, no vaya a la justicia, le parten, no importa lo que diga la ley, si va ante un juez acusado de, ¿cómo que se llama esa vaina? Acoso. Acoso, usted perdió. Si usted es empleado haitiano ilegal y un abogado defiende al haitiano, no vaya a tribunales que usted perdió. Y si usted va ahora patrón y trabajador a la justicia, olvídese preaviso, cesantía, doble vuelto y vacaciones. Tiene que pagárselo. O le embargan hasta los pantaloncillos. Acuérdese de eso, no coja código de trabajo, que es lo que diga el juez. Entonces, esas cosas tenemos que tenerla presente. Tenemos que tenerla presente. porque una cosa es venir y decir, es lo legal. Sí, tiene que haber un marco legal, pero quien aplica la ley es el tribunal. Entonces, dentro de todo eso, tenemos que empatar el tema de ayer, lo político. ¿Qué vamos a hacer nosotros con una guerra que hay dentro de los partidos políticos? ¿Qué vamos a hacer si tú dices el pueblo de Chile y el pueblo de Colombia se hartaron y eligieron dos comunistas presidentes? dos comunistas. Sí, sí, el presidente de Chile y el presidente de Colombia son dos comunistas confesos. Y yo me pregunto, ¿y qué está pasando ahora? ¿Qué están viendo de qué? Más cerca de quién está Petro, si de Maduro o de Lula. Ah, porque Petro no puede imponer el régimen cubano porque ese no dio resultado. ¿Y qué le pasó a Chile que acaba de elegir con bombos y platillos un hombre de izquierda y el domingo les revocan todo el poder? Tiene que, hoy pone en posesión un gabinete de derecha de derecha. ¿Qué es lo que está pasando? Y yo le voy a decir, yo no sé lo que está pasando. Me parece que son los pueblos los que están usando a la izquierda de cuco. Te pongo un presidente para que la derecha no siga abusando. Pero la izquierda no avanza ni ha desarrollado ningún país. Quien desarrolla los países son las derechas. Pero tenemos que buscarte un cuco. eso digo yo pero puede ser que eso sea más allá de lo que yo estoy diciendo. A lo mejor viene Fernando Peña y te explica las ventajas que tú le dices Fernando dime por favor un país en que la izquierda haya funcionado o China ajá no hay un país más capitalista que China ayer vi a a un amigo que invitó las pymes de Cuba un grupo de pymes cubanas llegaron aquí ajá sí las pymes de Cuba miren tenemos los análisis tenemos la radiografía tenemos el diagnóstico tenemos todo lo que no sabemos es cuál es el tratamiento cuando yo veo por ejemplo el discurso de Ramón Albuquerque la oligarquía criolla oligarquía en boca de Ramón y Guido Gómez no soy traspatio ideológico de mi padre muy bien los viejos el presidente Abinader no quiere viejos inútiles de los fundadores del PRM ni Tony Raful ni Fafa Tavera ni Vicente Sánchez Vare sí pero yo le quiero decir la mujer de Vicente es la que maneja la seguridad los planes sociales y la hija de Tony es senadora de la capital entonces esas son de la gente que tienen que entender Abinader es hijo de Luis Abinader Orlando y su hermana son hijas de Jorge Blanco Carolina y el hijo de Carolina son alcalde y viceministro de la presidencia entonces yo creo que ellos tienen que explicarnos que quieren nosotros lo que queremos es como él es un incapaz y el que sabe soy yo que como yo lo puse él me apoye que romántico ese es el poder sí porque si él fue que te puso tú tienes que yo le devarateco yo a Miguel Vargas a mí me toca ser el candidato al PRM porque ellos no están juntos ellos tienen la misma aspiración que convoquen a una a una a una asamblea esta es la asamblea del PRM a ver cuántas personas van ah no se va a llenar de empleado público de Luis ah porque Luis es el presidente y le voy a decir otra cosa Trujillo gobernó 31 años mató mucha gente y robó mucho dejó Lili dejó cosas Balajer dejó cosas Leonel y Danilo dejaron cosas ahora los que gobiernan cuatro años o no gobiernan los cuatro años vos siete meses Guzmán 43 días antes se fue Salvador cayó preso Hipólito los bancos lo volvieron una porquería cuatro años no van para ser un gobierno bueno que se entienda no van para ser un gobierno bueno porque cuando vienes a ver se te acabó el juego y cuando aprendes ya no puedes aplicar tú lo que aprendiste de manera que a esta gente no es por antigüedad en el servicio si fuera así los militares Ramiro Mato fuera el ministro de las fuerzas armadas porque es de los pocos militares que se engancharon cuando Trujillo entonces a él le toca ser el ministro de las fuerzas armadas la primera promoción de la batalla de la carrera y la política no es así no es así y como yo voy a hablar como dijo uno ayer di que con con paliza y con Carolina yo don yo de Córdoba bueno ese es el equipo que está gobernando la parte joven del PRM es difícil porque yo creo que quienes se excluyeron del PRM fueron ellos dos y es una pena es una pena que son los dos políticos que están más listos para dirigir el país pero se equivocaron en una cosa tenían que ir a participación a hablar con Juan Bolívar Díaz para que Estados Unidos lo bendiga y no fueron no fueron tenían que ir al Consejo Nacional de Obras de Empresa para que los empresarios lo acepten tenían que ir a donde Osoria para que Osoria lo bendiga ese es lo que ellos no han entendido ahora que no hay nadie más capaz y más preparado que Ramón Albuquerque disponible posible pero él tenía que ponerme a mí para yo decirle lo que él tenía que hacer ajá gobernar por otro mire ni se puede manejar un carro por otro ni tú te puedes cepillar los dientes por otro ni puedes fornicar por otro ni puedes gobernar por otro ahora usted quiere desarrollarse haga un trabajo de base y conviértase en un candidato de fuerza gane como Petros gane como el de Chile y después tenga que pedir cacao vamos una pausa 3 5 7 6 7 8 9